¿Qué tienes otro dueño? Crucificado, me tenías crucificado, hoy vuelvo a sentir alerio, porque rompí las cadenas, porque rompí las cadenas de tormentos y martillos, que privaban de que yo fuera un hombre libertino. No se puede ser feliz, donde no existe un cariño, prefiero mejor la muerte, prefiero mejor la muerte, que sufrir como he sufrido, porque es muy triste querer, porque es muy triste querer y no ser correspondido. No creas que porre que te quise, como nadie te ha querido, vas a seguir rey deteniendo. Como el que paga un castigo, destrozando corazones, destrozando corazones, sigue mujer en tu camino. Te equivocas al tratar, te equivocas al tratar, de recuperar tu unido. Yo no devuelvo querer, después que lo he hecho en olvido, llora para que con tu eres, las penas que van contigo. Que yo por otro sendero, que yo por otro sendero, sigo mi vida tranquilo, en brazos de un nuevo amor, en brazos de un nuevo amor, que sea sincero conmigo. Gracias.